Salud! Salud! ¡Feliz día, colega! ¡Feliz día, colega! ¿Qué dices, colega? ¿Qué dices, colega? ¡Salud! ¡Salud, compadre! ¡Oye, pero acá no hay nada! ¡Ay, ya me lo tomaste! ¡Salud, compadre! ¡Hoy es nuestro día! ¡Hoy es nuestro día! ¡A mí me gusta bailar música, música peruana! ¡Oh, música peruana! ¡A mí me gusta bailar! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Si no que... DJ un ratito, si no que la gente no... Él es el profesor de inglés. ¡Yes! Jablo, yo soy el profesor de música y arte. ¡Al gringo hay que agarrarlo de sal! ¡Gringo! ¡Oye, mucho! ¿Tú sabes qué significa música? ¡Ah, música! No, no... La música también se divide en tres partes. ¡Ah, yeah! ¡A ver! ¡Música! Yo quiero decirle a todos ustedes que yo soy profesor de economía y hay que economizar. Por ejemplo, yo no tomo cerveza porque yo economizo. Ese líquido yo lo convierto en dinero. ¿Ese qué? Ese líquido lo convierto en dinero. Hay gente que no sabe lo que es economía. Hay que... A ver, dime, ¿qué es economía? No, no sé, no sé. ¿Quién es que el otro piense en tragar, nada más? ¡No! ¡No! Profesor, disculpe. Sí. Economía es privo de loco mía. ¡Ay, ay, ay, ay! Mirra, te quiero hacer una pregunta con mucho respeto. Ya. Yo he estudiado lo que es economía. Ok. Claro. Economía, por ejemplo, hay gente que no sabe. Economía es la ciencia social y el análisis del humano. No. Divididas en dos campos. Macroeconomía y microeconomía. Macroeconomía es lo que abarca negocios grandes y empresas grandes. Y microeconomía es lo que abarca negocios pequeños y empresas pequeñas. ¡Aprende, gringo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mucho inteligente usted! ¡Mucho inteligente! ¡Yes, yes! ¡Un momento! Yo como profesor de psicología... ¡Ah, psicología! ¡Más parte es el pastor! ¡Ya! ¡No me ataquen! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, Cristóbal Colón! ¡Un ratito, por favor! ¡Un ratito, por favor! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Tranquilo. ¡Más espacio, por favor! ¡Oh, por favor! ¡Quiero espacio! ¡Me asfixian! ¡Me asfixian! ¡Yo como profesor de psicología, ¿no? Psicología, ¿no? Sí, claro. Psicología. ¡Estás loco ya! ¡No! ¡Es nuestro día! ¡Es nuestro día, colega! ¡Y tenemos que tomar, divertirnos! ¡La psicología es muy grande! Por ejemplo, mire, ve. Usted tiene problemas. Yo como psicólogo veo que usted se enamora muy rápido, compañero. Sí. Sí. ¡Este señor! ¡Este señor se enamora muy rápido! ¡Esta esa enamorada está acá! ¡No, no, no! ¡Este enamorada está acá! ¡Puera! ¡Cuando toma, llora! ¡Llora! ¡Eso no puede ser! ¡Salud, compañero! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud! Ahora va a hablar Hugo Sotil. Quien le habla, soy el profesor de educación física. Hoy parece una botella. Yo me estoy preparando para la maratón. Tengo que estar en forma. Por eso que yo me cuido mucho. De verdad. Porque aparte, no me van a pensar que yo esté loco. Porque hago mis ejercicios. No, no. Loco tal de acá. Tampoco estoy loco porque soy gordo, no. Sino que escuchen bien. Según la ciencia médica, el cuerpo está compuesto por el 80% de agua. Así es. Y no sé qué pasa conmigo, creo que me estoy inundando. Por eso, salud, salud, compañeros. Antes que nada, ¿sabe qué pasa, colegas? ¿Sabe qué sucede, colegas? Sí. Que yo los invito a reflexionar este fin de semana. Lucas 25, Mateo 15, San Juan 8, y bueno, yo 30 y así comprobo dos cajitas de chai. ¡Salud! 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 Ya sé, y ni aún de eso estoy seguro. A veces me he preguntado por qué me pregunto tanto. No vayan a pensar que estoy loco, ¿eh? Hay locos que locos nacen, hay locos que locos son, hay locos por experiencia y hay locos por amor. Hay locos que enseñan a ser locos a los que locos no son. Yo, haciéndome loco, paso la vida mejor, porque el amor es como una locura, la locura como una enfermedad. La enfermedad y la locura te hacen delirar y para delirar mejor, mejor, hay que embriagarnos y ¡a salud! ¡Eso! ¡Salud! ¡Ey! ¡Una pregunta! ¡Oh, una pregunta! ¡Jueve, te voy a rachos! ¡Desculpe! ¡Una pregunta! ¡No te vayas a rayar! ¡Una pregunta! Como y acá todo esto, ¿dónde está la... la directora? ¡Sí, claro! ¡Silencio! ¡Silencio! No es motivo para celebrar. Están celebrando, ¿no? ¡Bien, maestro! Pues les informo que no es motivo para celebrar. Les tengo una mala noticia. Y la verdad estoy decepcionada. ¿Por qué? Porque me ha llegado una notificación del Ministerio de Educación. Donde pone en tela de juicio esta institución que yo he formado con tanto cariño, con tanto esfuerzo, que yo misma les echo el casting a cada uno de ustedes para que puedan ser los mejores profesores. Y en esa notificación del Ministerio de Educación alude de que aquí los profesores son falsos. ¡Ey! 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 ¡Es un ratito, por favor! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Eso es falso! ¡Está grande mal! ¡Por favor! ¡Por qué! ¡Eso se llama! ¡Nos están difamando, compañeros! ¡Es un ratito! ¡Difamación! ¡Directora! ¡Miren! ¡Acá hay una cosa bien clara! ¡Acá! ¡Señores, silencio, por favor! ¡Acá nadie nos ha dado esos documentos falsos, títulos falsos! ¡Nosotros mismos hemos nacido a Zándaro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Déjame un silencio! ¡Un momentito! ¿A dónde? ¿Cómo vas a decir eso? ¿A dónde ha ido, señor? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Es crazy, crazy! ¡No, no! ¡Que somos unos ánganos! ¡No! ¡No! ¡No somos ánganos! ¡Que no somos ánganos! Bueno, ya me estabas usando. Por favor, yo he puesto mi voto de confianza en ustedes. ¿Cachai? Yo he puesto mi voto de confianza en ustedes. Yo he estado segura de que ustedes están capacitados para enseñar en esta institución. Pero aún así, les quiero decir que estamos en el ojo de la tormenta. Y es por eso que me veo en la obligación de llamar a mi asistente para que me ayude a tomarles un examen oral. ¡Ya! ¡Asistente! ¡Comienza conmigo! ¡Venga por acá! ¡Venga por acá! Disculpe, ¿ese es su asistente o doña Nelly? ¿Quién es? Aquí estoy, mi señorita directora. Gracias. Está bonito su chupacabra. Así que voy a empezar. Se me ponen en fila, por favor. Pero saludos, saludos. ¿Este ha venido a estudiar o ese está para que lo estudien? Es un guaco retrato, señor. Yo soy... Yo... Disculpe, señorita directora. Con él vamos a hacer repaso. Yo soy el asistente de la directora. Sí, eso ya sabemos, ya lo había dicho. Por eso voy a empezar con el profesor de psicología. Un momento, un momento, disculpe. Disculpe. Un momento, colega, colega. ¿Colega? Colega, disculpe, colega. Disculpe, colega. Ya estoy un poquito pasado. Para que te salgan mejor las palabras. Tanta chica, chica, ¿eh? Espérate, por si acaso voy a guardar la cerveza. Dígame usted. Señorita directora, usted está calumniándonos. Eso. Yo como psicólogo, como psicólogo... Mire, si piensas que está vencido... A ver. Vencido está. Si piensas que no te atreves, nunca lo vas a lograr. Porque todos tengan estado mental, piensen grande y tus muelas crecerán. Agárralo. Pero aún así todavía no me convencen. Soy muy preocupada. Ustedes saben que si hablan de esta institución... Antiento, mi cerveza. Mi cerveza. Hablan de todos. Ponen en tela de juicio a todos. Profesores, unidos. ¡Jamás serán vencidos! Profesores, unidos. ¡Jamás serán vencidos! No nos pueden malograr la celebración del Día del Maestro, por favor. ¡Nos merecemos celebrar! Dice así. ¿De qué color sale un caballo blanco después de haberse mojado en el Mar Negro? Yo, 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 yo. ¡Párate, párate! No, tú mismo. ¡Sale muerto porque se ahoga! ¿Está bien? ¡No, pues así es! Depende, pues, si es un caballo de verdad o un caballo de ajedrez, ¿sí o no? O sea, claro, ¿de qué pasa? Vamos con otra pregunta, nueva oportunidad, por favor. Sí, otra, otra, otra vez para que responda uno con micro. Sí, a ver. ¿Cuáles son los peces carpinteros? Los que han estudiado, ¿sí o no? ¡Claro, pecado! No todos los peces estudian, pero otros no hacen nada. Los peces, o sea, los peces son los que viven en el agua. Son los que beben y beben y vuelven a beber. Ya, hasta ahí nomás me sé el chiste. Por favor, es la última pregunta y espero que la respondan con criterio. Por favor, queridos profesores. ¿Con criterio o con criterio? Escuchen bien. ¿Qué cosa viene siempre, pero nunca llega? Repito. ¿Qué cosa viene siempre, pero nunca llega? Esa. Chino, ¿tú sabes eso? Tú sabes, tú sabes. Nuevamente, ¿qué cosa viene siempre, pero nunca llega? Bueno, yo como psicólogo, ¿qué cosa viene, pero nunca llega? Viene del verbo venir. Tú vienes, tú no vengas. Lo que viene a mi casa son las deudas. ¡Suficiente! Yo no puedo con esto. Viene el representante, representantito de la... Por favor, el representantito de la... Bienvenido, bienvenido. Ahí está, bienvenido. Oh, no, el inspector Truquini. ¿Qué busca, señor? Algo extraño hay dentro. Es un Cell Jr. Bienvenido, señor representantito de la UGEL. Buenas noches, señor profesores. Hoy nos hemos enterado... Chupa. ¿Perdón? Hoy nos hemos enterado que ustedes han tramitado un documento falso. En la cual eso está penado contra la ley. ¿Qué está hablando este señor? Así que ustedes serán totalmente... Sancionados. Sancionados. Y de por vida. Es que él es psicólogo, le lee la mente, ¿sí o no? Claro, es psicólogo. Y yo como ex alumno de este prestigioso colegio... De este prestigioso colegio... Eso, muy bien. Voy a sacar cara por esta institución. A ver. ¡Prosiga! Ustedes no saben quién es él. ¿Quién es? Habla, mandarina de Oxapampa, habla. Hoy es, hoy es. Hoy es. Hoy es sábado. ¿Y es? Usted como directora no sabe quién es él. No. Este es un ex alumno de este colegio. ¿O no? Claro. De la promoción 2000. ¿Se dan cuenta? Este es un ex alumno que se sacaba 05, 08. Siempre paraba en la dirección del colegio. ¿Qué hacías ahí? Habla, no. ¡Habla! ¡Oh, no! Golpearse, he hincha cabeza. ¡Cállate! Por su culpa... ¿Te acuerdas de mí o no? Hemos estudiado juntos. Por su culpa, ahora trabajo de limpieza. Porque una vez dimos examen, le preguntaron... ¿Quién descubrió América? Este puso yo no sé. Yo por copiarme, puse yo tampoco. Y nos aplastamos. ¿Cómo es posible que usted sea un impostor? ¿Que usted no sea el representantito de la gente? ¿Quién? Señorita, señorita, este es un ex alumno de la universidad que por burro lo votaron y no terminó su carrera. ¿Cómo es posible? Queremos saber quién le vendió... ¡Espera, profesora! ¡No he terminado! ¡No tiene que terminar! Este es un ex alumno que también ha sacado un título falso. De doctor en odontología, pescaría, carpintería, metalúrgica... ¡Es falso! Sorprendida. ¡Queremos saber quién le vendió el título falso! ¡Hablo, ya! ¡Habla, habla! ¡Habla! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Habla! 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 ¡Muñequito de Mario Bros! ¡Habla! 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 ¡Ya, ya, habla! ¡Data vaina, sí acepto! Pero... ¿Quién te vendió? ¡Ese! ¡Ese me vendió! ¿Eh? ¡Tú! Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Yo que confío en ti. Yo que te he ascendido porque tú eras limpieza, que solo te tiraban harina y huevo. ¡Ah! Y ahora eres mi asistente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pensé comer aquí! Yo, yo, yo... ¡Te hacían comer cebolla! ¡Te hacían comer rocoto! ¡Eres mi asistente! ¿Y vendes título falso? ¡Ay, qué recurso hace mi directora! ¡Ah! Tampoco yo sea solo porque usted tampoco es directora. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo ya sabía que usted era toro falso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo sabía que la directora era de nosotros! ¡Ah! O sea que usted es de los otros del grupo. Bueno, sí, este... ¡Que siga la fiesta! ¡Eh! 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 ¡Eh!